Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, estoy aquí en esta madrugada grabando el video este 31 de julio del 2024, porque en la madrugada de hoy, en la mañana, para el país persa de Irán, se acaba de cometer el acto de que, del ataque al líder de Hamas, Ismail Janilla, con un misil guiado, según fuentes de Sky News Arabia, donde acabaron con su huida, y ya se está hablando de un mártir más de la causa de resistencia del eje de Irán y Palestina contra Israel, y veremos esto hacia donde deriva. Las cosas no están nada bien, realmente esto va de mal a peor, y que esté pasando esto ahora, hace que estemos cada vez más cerca de una guerra directa contra Irán. Cada vez más cerca de esta guerra directa contra Irán, y veremos qué pasará. Hay que esperar a que se desarrolle la investigación, y si es así, de que un misil atacó la capital iraní, y esto, ¿cómo responde Irán? A las ya tensiones que se suma por el incidente que hubo en el campo de fútbol, en los altos del Golán, donde hay acusaciones cruzadas, de quién fue el autor de ese ataque, donde ya Israel respondió, y hoy atacó Beirut, supuestamente, según Israel, mataron al segundo de Hezbollah, y ahora al líder de Hamas. Entonces Israel, supuestamente, este está confirmado, porque Hamas tiene ahí la residencia, y lo confirmó la Guardia Revolucionaria Iraní, que ya mataron al líder, pero el segundo de Hezbollah no ha sido confirmado por Hezbollah, aún ni por Irán, pero sí lo confirmó la Fuerza de Defensa Israelí, así que veremos qué pasa. También tuvimos declaraciones, donde desde Twitter, un funcionario israelí dijo, Te llegó la muerte, perro, HDP, así que vemos que Israel estarían celebrando esto, habrán perpetrado ellos el ataque, seguramente en el correr de este 31 nos enteraremos de lo que pase, de las respuestas de Irán, de la respuesta de Hezbollah a Israel por el ataque a los suburbios de Beirut, y esto ya es imparable. Estados Unidos afirmó que sí va a defender a Israel en caso de que sea atacada, entonces se va a meter a la guerra, y esto es complicado, es lo complicado de todo esto, gente, porque hoy en día necesitamos parar estos conflictos, se llega a estallar una guerra a gran escala, y el comercio no lo va a soportar, la economía mundial no lo va a soportar, y además de las muertes que estamos viendo por guerras, de las muertes que estamos viendo ahora en las guerras civiles que se están por armar en Venezuela, las muertes por criminalidad que hay en los países que están aumentando, por violencia social, la desconfianza en las instituciones y todo lo que está pasando, vamos a terminar en un escenario donde luego va a ser muy tarde, porque se puede desatar una guerra mundial y hasta una guerra nuclear, y los efectos de una guerra nuclear no tienen solución, y los efectos que pueden traer una guerra mundial, que caigan las economías, que muera muchísima gente, que caigan las naciones, los estados, guerras civiles, va a ser muy doloroso, y si no se usan armas nucleares y solo queda ahí, igual va a ser muy complicado después el panorama, pero dudo que si estalle una guerra mundial no usen armas nucleares hoy en día, estamos viendo que Rusia sigue avanzando en Ucrania, estamos viendo que el ambiente está caldeado, y qué va a pasar en Estados Unidos si alguno de los partidos políticos que pierda anuncia que hay fraude, si hay violencia en Venezuela, imagínense en Estados Unidos lo que puede pasar, ya tuvimos lo del capitolio, si esta vez alguno de los partidos políticos que pierde, vuelve a decir que fue fraude y que las elecciones son fraudulentas. Debemos cambiar las formas que elegimos nuestros representantes, la forma que hacemos democracia, si queremos evitar las cosas, tengo que seguir trabajando en eso, estoy trabajando en un proyecto de ley ciudadano, para cambiar este sistema electoral, para que las cosas no puedan darse de esta forma, se tienen que trabajar también en proyectos para cambiar tantas otras cosas, que me tendría que dedicar full time, porque hay que evitar un colapso de la sociedad, si realmente quieren vivir tiempos de bonanza, donde realmente las cosas vuelvan a mejorar, si no, vamos a perderlo todo, estamos a punto de perderlo todo. Son épocas claves, épocas que tu decisión cuenta, por eso yo siempre llamo a todo el mundo a usar las redes sociales para pedir y exigir el alto a todos los conflictos armados que hay en el mundo hoy en día, que nos sentemos a hablar y que transparentemos todos los sistemas y hagamos un sistema democrático que se pueda implementar en todas las naciones del mundo, que sea justo y equitativo para todas las personas y que lo logremos y que terminemos con la corrupción y con la polarización que nos está llevando al punto de no retorno. Hoy es un día crítico, estamos viviendo un año histórico, este 2004 se define, 24, perdón, se definen muchas cosas y creo que no podemos quedarnos callados ante todo lo que está pasando, podés hacer hoy en día muy fácil cualquier video, podcast, lo que quieras, audio, hablando y exigiendo a todas las autoridades que terminen este camino de guerra, de odio, que no nos lleva a ningún lado, que empecemos una nueva era transparentando todo, utilizando la tecnología realmente para el bien y así podemos cumplir lo que nos trazamos hace tanto tiempo que es un mundo en paz donde los derechos humanos son garantidos para todas las personas. con esto yo me voy a ir de acá, muchas gracias por tu tiempo, hace lo que gustes, nos vemos la próxima. Chau.